¿Qué putas se hace? Ah, me vale la verga ¿Qué? ¿Ya? Ah, se va A mí me vale verga lo que tú hagas ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bueno, pues nada, solo para decirles que este es un fragmento de una transmisión en Twitch que regularmente hago de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde por si se quieren pasar y eso, saludar y pues eso es todo, nos vemos Ahora, no, calla Arre, yo creo que juego este me voy porque tengo que ir a comer Chala verga ¿Y estas mierdas? ¿Cómo las matas? Yo los siento supertanques Ah, bueno con dos de vallesta, ya vi Ven acá, hijo de... Eh, si te mueres Tres Eh... ¿Aló? ¿Qué putas? Ah, este güey Esa que madre Otro más Son dos Mata Mata la verga Au Está muy chingado Uff Sí, pero si quiere ir allá Buenas A ver, dame la espada A la chingada tú Quítate, quítate A verga Es verdad, no estoy mintiendo Mi descripción dice tal, la verdad Los demonios pesados arden más O los demonios sueltan más Pero es que es la misma armadura O sea, es la misma armadura Nada más que la sueltan más rápido Pero pues yo con mis escopetas los deleteo Prácticamente, entonces es como la misma mierda Supongo que este No lo sé Que no dice sueltan más armadura Dice sueltan armadura más rápido Es verdad, es verdad Mi cosa es verdad Y sus almas se preparan para el mundo De la Karmaker Tan seguro que podría haberse evitado con Otro líder O la verga Espérame, ¿cómo era? ¿Era con las de hielo? Bueno, ya me lo culié Pero Ah, sí, era Esto O la verga O la verga O la verga Vale Oh Súbete, súbete Súbete Ven, ven Ven, ven Órale mierda Eh ¿Qué esquivas cagada? Quítate, quítate, quítate Listo Ven acá No mames Le pisa el ojo Quítate Ven acá Gracias 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 Oh Caicé Ok Ok Dijiste que este güey Con un putazo Aquí a la verga Y Ah ¿Qué huevo se le regeneró? Espérame, espérame Gracias Ahí, suerte, suerte No Ta madre Explotó No No mames Que se murió Nah Vete a la verga Literal Gracias ¿Qué hubo que cargar El super verga No Gracias Gracias El super Ah Puta Madre Bueno, a ver Vamos a darle a la chingada Daño crítico Ah Ok Ah Era esta Que putazo Que putazo Si crees que traes con la escopeta Gracias A la Mierda Ok Ven acá A ver Me curo Vamos a recoger todo lo que hayas por aquí La armadura ¿Qué es esta? Ah, la verga Ah, ok Y ya la agarro justo cuando ya termine de pelear Nice Y ya Eh, amo A ver Necrobol, segunda parte Esta es una de las aguas del Esta es una de las agujas del alma De las que se hablan los textos de Argenta Construidas en las columnas centrales de Necrabol Aunque la mayoría de ellas se comunican directamente con Argen de Nur A través de un portal que Continuum creado por un sacerdote del infierno Del Continuum Creado por un sacerdote del infierno Está en concreto Está en concreto lo hace Esta en concreto lo hace con Urtac Un mundo El mundo natal de los Merc Aquí no hay ningún portal de Continuum Seguramente debido a la Natural desconfianza de la Khan Mark Hacia sus subordinados Los Merc Diseñaron las agujas de alma Para acelerar la transformación de las almas de energía Argent Y los esclavos centinares la construyeron en secreto Bajo la dirección de las órdenes de los Dig Estos trabajos forzados desempeñaron un papel crucial Para satisfacer la avidez de Argent de la Khan Mark Porque los seres del Dark no pueden pasar de la dimensión infernal Bueno Bueno Supongo que acá Es energía Argent pura El sufrimiento de la tierra La matanza Todo para esto Una vez extraída el alma El cascarón vacío del cuerpo humano Se va transformando en los demonios con los que luchas El resto del espíritu extraído Alimenta su mundo Es la esencia del infierno Bueno, vamos a ver 这 California Ehm Úx2 Eh Nilame Máx2 Máx2 Ehm Máx2 Por ejemplo Ven a la verga Máx3 Máx3 ¿cuál era? Máx3 Chingada Madre Adrián Chártelo chingada de aquí gracias no, este no era en serio no lo veo? a ver tú, tú vete a la verga, gracias no, wey, gracias mi armadura, thank you a la verga, a ver no, no tenía para este imbécil puto demonio a ver a la verga ya no mames también sigue vivo este pendejo madre a la verga ya no, ahí la cagué, no debí tirar eso chingada gracias vale a la verga no, este pendejo hija de castrar no no, que wey a ver era esta oh, que la verga como es que si me están atacando diez mil pendejos pues está difícil a ver esto y esto vale a la verga me voy a matar me voy a matar hay que matar a una idiota tú gracias tú también no, tú no, tú gracias tú gracias esperame espérame, 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 espérame ven ahora sí a la verga orly huevos nice Ay, tengo esta mierda, se me olvida huevos Ay, uy, spawneó aquí de la nada Ah, bueno ¿Esta mamá ha soltado munición? Sí Ahí, spawneaba otro Sí, es cierto Eh ¿Y ahora? Ok Tengo que ir para allá Pero Ok, sí, sí Aquí se supone que hay un secreto Ok Ok, un disco Y se supone que hay Ah, qué pedo, no lo vi Ok, el combustible de la llama eterna Parte 2 Me asalté el 1 Ah, no Ah, no Ah, no Ah, sí Ah, no sé Ok Dice Traducido de las tablas del Corax Los Mark necesitan la esencia más que ninguna otra cosa Pues sin ella deben sufrir el espantoso destino de la transfiguración Y ver cómo sus cuerpos retorcidos van perdiendo poco a poco sabiduría y facultades Por orden de la mismísima Kenmark La orden de los Dick desarrolló un método para mejorar y acelerar la producción de la obra infernal Lo que antaño les costaba eones a las bestias salvajes Ahora se puede conseguir en poco tiempo gracias al intelecto de Argenta y con mayor eficiencia y homogeneidad Construimos las agujas de almas vastos salones erigidos en las tierras salvajes por nuestros esclavos bajo la dirección de la orden Y aunque levantamos un monumento en su suelo, la raza de los demonios no nos hostiga mientras lo hacemos Pues los Kenmerk han hecho un pacto con el señor oscuro que gobierna a los caminantes de las tinieblas Los demonios recibirán mundos nuevos y armas frescas para consumir con las que multiplicarán sus fuerzas y propagarán el corrupto dominio del infierno Mientras que los Merk tendrán acceso al flujo del Argent El proceso que tiene lugar dentro de las agujas de almas es el siguiente Los prisioneros son sometidos a tortura hasta que no queda ni un rastro de humanidad en ellos Despojado de toda esperanza, el alma mortal se vuelve vulnerable y es fácil de extraer Esto se realiza con una máquina surgida de la Preclama mente de la propia Kenmerk, el Ebulsor Cuando el Ebulsor hizo su trabajo y el alma ya fue extraída, el cuerpo de la víctima es exiliada a los yermos Donde como sucedía antes de que formáramos parte de este proceso, se va transformando en un demonio con el paso del tiempo Bueno Uy, casi me caigo Uy, casi me caigo Nice Pues es lo que es, así es el juego o es la diversión del juego Leer es la diversión del juego Ah, que putas, es hasta abajo Hasta abajo hay algo Y si me aviento y me muero Pero es que hay un secreto, wey Chinga su madre, a ver Está más abajo, está más abajo, wey Ay, cabrón A ver, a ver Súbete, súbete Tirano Eh, ¿y ahora? Ah, ya vi Tengo que volver a hacer todo, el viaje de nuevo, porque soy chingón Ay, cabrón, súbete Ay, cabrón Ay, cabrón, súbete Súbete, súbete Puta madre No tengo daches Au A ver Ey Que la verga Gracias Gracias Una vez Una vez Y para arriba No, gracias Ok Ah, cabrón Que sólo utilizan una parte de los recursos extraídos del alma humana Fueron Fueron los maker y los sacerdotes sentinelas Quienes descubrieron y desataron el verdadero poder de la esencia Combinaron la energía de los sentinelas y la del infierno Y las refinaron Y las refinaron Para crear El Argent Con él Obraron maravillas Salvaron mundos de la extinción Curaron enfermos Y derrultó de infinito a quienes eran dignos de él No creo, no creo, no creo, no creo A ver pendeja, deje de ser mamadas Y ayúdame Ya me dio miedo Ay, cabrón Huevo Ojo Ojo Ehhh A ver, a ver Puta madre No mames Si ya me morí A ver Pues Chinga su madre A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Fue construida por esclavos Pues un neighbor No puede poner pie en el infierno Ni un demonio a tu ataque Alguien de Lul Sirvió a los propósitos de los neighbor No creo A ver, parte 3 Ah, pues sí tenía el parte 1 No sé qué edad lo leí, pero así lo leí A leer otra vez la diversión Recogemos el aura volátil Y la almacenamos en enormes depósitos Allí se combina con la energía de las apariciones Y se somete a las llamas del infierno Bajo el calor del fuego primigenio La esencia se libera Y podemos absorberla Para usarla en nuestro provecho La última fase del proceso Es el reparto de los beneficios Y inmensas cantidades de esencia Se envían directamente a Argentanur Para alimentar la máquina Y mover el motor El resto se reserva para la Kain Merck Aunque no ponga jamás el pie en el reino oscuro Encontró la manera de teletransportar la esencia De la tierra sagrada Que ella llama Urdak El dominio de los ángeles Nadie cuestiona su derecho a hacer uso de la esencia Pues fue Pues fueron ella y su corte quienes idearon el método para extraerla Y por tanto es lo justo Ya no voy a pararme ahí Con los cabezas de verga Dicen No había nada, no? Esa palabra verga Como llegas ahí Ya me lo salté Ni pedo En un momento ya ni llego Como que demonio potenciado Esa maquinaria no se creó a espaldarse el infierno Manta Hicieron un pacto porque el señor oscuro A cambio de más mundos Para que nos devorara el infierno Los maquinaria no son de la energía de los condenados Es una unión de los condenados Con quien verga está peleándose wey No Hijo de la verga Espérate La verga Ah que es Puta madre Cachame culero No mames Oh que la Puta madre Pégale al vergaso No mames Me culio Súbete, súbete No mames No mames Por eso Para el culera Que castras Corral huevo y te ves fíjale pinche gordo huevos fuck 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 hay un pendejillo por aquí estoy rompiendo estamos en ipaque oh hay otro vámonos por la verga estás corto, por la verga, ey no mames son dos a ver ven, a ver a tu, chinga tu madre ¿dónde queda otro pendejo de... ay caramba no se lo maté ufff eres tú pinche cagada, ven qué haces mamadas hombre órale mira órale faltaba otro pinche gordo a ver aquí qué, ok tengo que supongo subir hasta arriba así que ocupo esto, esto ocupo esto no puta madre ok a ver ok me puedo agarrar de eso we a huevo nice ok no te pases de verga como que se cierra como que se cierra a ver, más para arriba subete, subete, subete vámonos a tomar como triunfo qué este pendejo ah ya lo de las arre arre sí 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 nada más aguanta pues porque ahorita no debería estar jugando pero me vale verga ayer estuve todo el día sin tareas wey ya este... después de esto me voy a poner a hacer más así que pues es lo mismo a la verga cabrón no soy una pinga ahora me cul... ah... pfff lo maté otra vez bueno ah ya ¿puedo apuntar? no ¿se abre esta puerta o...? ¿se abre otro ojo? ah que la verga a la verga a la verga te la chinga para allá ay wey ok una espada nice la espada del seumiki ay ay siempre me equivoco para cambiar de puta arma a ah hey hey dos titanes escarizados dos titanes escarizados olo verga rompe las cadenas y haz que caiga el pozo eh no mames espérate, 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 espérate espérate, espérate a ver primero espérate segundo tu chinga tu madre olo olo a la verga pim 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 no a la verga lo deshice ok no chinga madre agárralo agárralo a la verga agárralo a la verga pum balas 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 gracias gracias que vuelas mierda quieto gracias venga acá puto órale la verga cantidad de pendejos que hay aquí órale órale oh espérame va a caer uff no mames espérame tú dame balas hay que matar a la verga ok peor cagol cagol ah fb efe encerso ok y fb amén acá no, no me caí, puta madre carga, 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 carga gracias pete a la shit las aslas ver que se murió huevos ok, pum explota la mierda hijo de perra tengo balas, tengo balas ven acá huevos suerte tonto yo solo hago esto, ya, ya me voy ok, tengo que pararme ahí se abrió que puta se hace ah, me voy a la verga ok ya ah se va a mi me vale verga lo que tu hagas no puta madre la canina se está despertando al ícono del pecado hay que dar sorpresa eh bueno puta madre no hice ningún puto desafío no hombre, soy una mamada no es que ni lo revise ni revise ni revise los pinches no me refiero a revisar la opción lado izquierdo contra un archi no se que puta, golpe sangriento ni los vi no 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 es esto una skin no 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 pues chau